Aquí vamos a recoger la Jim C, que mandamos bajada, a ver que tal que va. Ahorita que calé la otra, hasta sentí el asiento así ya me veo en una de estas. ¿Cómo cambia con el interior la? ¿Como es de piel? Ahí, el interior que trae la otra. No sé si yo le hubiera puesto puro, todo negro, en el interior, porque trae panel en el interior. Está bonito la combinación, es el estilo limitado, en el interior. Ni las Pikes tienen una Roush. Uy. Ya. Si me sale el look, se chica. Vemos como que en esa nueva. Apenas puesto. No. 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 No, no. Vamos a grabar, nomás ahí parqueado. aquí llegamos por esta camioneta lo mandamos bajar y así quedó es el proyecto que tenemos hoy va quedando aquí vamos ahorita para los rines ponen otros rinecitos nuevos va quedando no hola ¡Gracias! Esta cumbia sabrosa que es hecho muy popular Oye Negrita, lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que es hecho muy popular Que buenas tardes a la playa, ya te vas Que buenas tardes a la playa ya te vas El simulato ya te espera pa' bailar Esta comedia que es hecha muy popular Esta comedia que es hecha ¿Cómo se siente? Suave ¿Rico suave? Sí, pero me está hablando la patrona que tiene dos aplicaciones Vamos Vamos a ver qué va a ver la franquita Ah, ¿sabes qué? Sí, déjalo Sí No creo que se lo mueven Ah ¿Sabes qué? Aquí está Ya le están metiendo mano A ver qué tal va a quedar Pues rapid Una llantilla Una llantilla Me vamos a poner estas llantas Voy a poner esta llantita Esta llanta Esta viene siendo la 285-35-22 Ahí te les enseño el barrio Ahí te les enseño el barrio Pues esto todo viene siendo la forma de la madonna Aquí está el chaval Sí, qué tal chaval No pude a dejar que él lo pude a pagar Sí, le pude a pagar ¿Qué tal quedan? Ahí te parece Ahí te gusta Ya en unos 15 minutos que trae y se apure y ya lo termina Se quedó Ahorita que la una lavadita y así les enseño más Mucha vida Mucha vida Mucha vida Mucha vida Por fin la terminamos Por fin, it's ready guys So here you have this 2017 GMC Sierra El 2017 como pueden ver color blanca La mayoría de los votos eligieron que la Bajáramos, le diéramos suelo Este, eso le pusimos Un drop kit Le pusimos un 5.7 drop kit Como pueden ver Nos fuimos con 22 inch wheels and tires Son cromo Nos fuimos con cromo porque la íbamos a hacer de color match Pero a la mera hora de que no Solamente hicimos color match Las manitas The door handles Side mirrors Y el frente lo dejamos de que cromado como pueden ver Le quisimos dar un look un poco diferente Que a la 2015 que ahorita les vamos a mostrar Esto le dejamos el cromo en frente El front bumper Y les pusimos esos 22 inch wheels Para que tipo resaltaran Y como es una B6 Truvo Drive Nos fuimos con 22 inch wheels and no quisimos poner 24 inch wheels Algo diferente porque le cambiamos tantito Y como pueden ver ya esta lista, ya esta bajada con sus green inch y llantos 22 inch wheels Y pues su color match Solamente nos falta de que agregarle Un bed liner Un cubrecaja Un bed liner Y creo que ya va a quedar lista De que al 100 para ustedes Así que si les interesa Recuerden de visitar nuestra página de internet McAllenMotorCars.com Van a encontrar Ah, todavía no hay fotos Pero van a encontrar Van a estar las before Las de antes Este, pero pues Ya la están viendo aquí de que Acabadita Pero ya para cuando subamos el video Ay, el sol Ya para cuando subamos el video Ya a lo mejor ya hay fotos para entonces Obviamente Así que ya quedó lista Como les digo Nada más faltan de que Detallitos mínimos Para poder Este Ponerla en frente a la venta Ponerla a la venta O sea Ya es mínimo Ya lo más grande Ya está hecho Así que That's it for this one Y así quedó el proyecto que teníamos Así quedó uno de los proyectos que teníamos Recuerden que vienen más proyectos Así que Subscribe to our YouTube channel Y vamos a ver la otra Y vamos a ver la otra Claro Vamos a mostrársela Bueno Les comentábamos Esta vendría siendo la 2015 Chevy Silverado Color negra LT Este Ya está lista Como pueden ver Se hizo color match Todo el frente Ya vienen siendo estos Tricks de los bancos El front bumper The front grill Este También se hizo color match Los sight mirrors ¿Cómo se dicen sight mirrors? Retrovisores Retrovisores Y las manijas Door handles All of this Was color match Along with También el rear bumper Como pueden ver También se pintó El color negro Este Para darle un toque Así de que Más Más ¿Qué se dice? Evil color match Color negro Este Así que Quedó muy brutal ¿Verdad? Quedó súper brutal Y ya está la venta Este También como pudieron ver O no sé si vieron Que se pulió Se pulió Completamente Y quedó pues Muy brillosa Muy padre Recordándoles Que es 4x4 Y pues El bedliner Que trae Está súper enterito También Este Tampoco les pudimos mostrar Se le puso Llanta nuevecita Toyo Toyo RT Open Country Es Vendrían siendo Como 33 Y solamente Se quedó Con leveling kit Que está Súper padre Y pues Aquí está El interior De esta camioneta Esta es la ¿Cómo está el piso? Es la LT Sí Es la LT Esta es la LT ¿Verdad? Sí Trae los asientos De 50 mil millas Tela Con 50 mil millas 4x4 Y pues Trae la palanca Allá abajito Así Viene siendo Como quedó Con sus llantas Toyo's Open Country Su Color Match ¿Qué más hicimos? ¿La Más? ¿O todo? Pues se detalló Súper detalladamente Por el frente de la mitad Porque como vieron Traía de que más Tinta Este ¿Qué más? ¿Qué más? El vidrio La volvió solamente Sus llantas 33 Con llanta de Cayo De la Toyo Que es muy recomendable Este Y ya traía El vidrio oscuro Ya traía El vidrio oscuro El vidrio oscuro Y ya traía El vidrio oscuro Es súper perfecto Y otra vez es Lunes De Facebook Live Lunes de Facebook Live También acomodando Los carritos Este 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 El 2020 F150 F150 5.0 Es un 2WD Si Esta es 2WD Y como pueden ver Ya trae su Su drop hit Es 4.6 El 4.6 El 4.6 V8 5.0 Las 10 velocidades 2WD Esta Trae un sonidazo Y si vieron nuestro Último video También mostramos La otra Que nos va llegando Esa es sorpresa Esa es sorpresa También Esa si la estamos Armando nosotros Así que Quédense En sintonía Con McAllen Motorcars Para mostrarles El proceso De esa camioneta También Lo único Que les podemos decir Es que Ya le pusimos Papel ahumado Si Ya les pusimos Un window tint Eso fue lo primero Eso fue lo primero Ah Y ya les ordenamos Los rines También Llegan el miércoles Llegan el miércoles Así que Just thank you With McAllen Motorcars Que más Y esta pues Ya trae sus Window tint Como pueden ver Y trae sus ¿Qué amor le traía a esta? Que también se oye Super buena La dejo de prender ¿No? Para que la puedan escuchar No me acuerdo Cual dijo Que traía Bueno Solamente Llemi Dejo que la prenda Para que la escuche Pero me dejo Que puedo meditar ¿Verdad? No me acuerdo Se derrumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Y yo me activo Dime que lo cree que tú quieres conmigo Que suene de en voz, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Porque tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidado que si te toca No quieres parar Se te nota que se te nota ¿Lo se escucha más o menos? Sí Yo ya no aguanto los oídos Pero sí, sonidazo que trae la verdad Súper padre Ahí trae como $2,500 de sonido Algo así Este, para andar dando la vuelta Imagínate I'm so excited guys Está ahí que es súper padre Ya quiero una foto Yo también Si quieren ver fotos Vayan a nuestra página de internet McAllenMotorCars.com Sigan acceso a ¿Cuántos platos más? ¿40 fotos? Un menú de 30 no creo que sea 40 fotos, información, reporte de Carfax Que como siempre les decimos Muy importante que sepan lo que están comprando Viendo el reporte de Carfax Así que esas son algunas ¿Qué más nos faltarían? ¿Qué más nos faltarían? Hoy Entró Y yo checando Este Pues Queríamos enseñarles estas La GMC y la Silverado Que eran las que La GMC La Silverado Que están pendientes de armada Sí Y pues ya están armadas Ya están listas para venderse Ya están armadas Y ¿Qué más? Viene otro video que estamos pensando en hacer Planeando Así que quédense en sintonía Con McAllenMotorCars Y ¿Qué más? Pues también Vamos a subir el video De la transformación De la Ford Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues realmente que nos den ideas Porque todos los cargos Que vamos a estar metiéndoles Pediendo su opinión Para ver que Pediendo Sí Pidiéndoles su opinión Y etc Y Y Vendoles su opinión ¿Qué más? Y ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se van a llevar Aja De este Estudado ¡Sé Sé 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 Ya le dije, le dije Rodríguez si cuando no la quieras o cuando la quieras vender o me trade in, aquí lo traigo para atrás. Si es lo que pensé, a lo mejor al rato si quiero hacer la trade pues la traigo aquí mejor en vez de ir a la otra parte. No, 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 tráiganme Jato, eso no es problema. Gracias Jato, estamos platicando. No Jato, gracias. Y yo sé que es buena venta para ustedes también, pero si me gustó la troquita. Si, la verdad. Es lo bueno. Ok, bueno, estamos platicando. Aquí estamos a grabar eh, saliendo. Perfecto, gracias. La acaba de vender Arturo. ¿Esto? Pues ya se están acabando carajo. Ya, ya nos quedan que dos, tres. Hay que comprar más entonces. No traigo nada el Orly. 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 Ok, chicos, bueno, eso es todo por este video de YouTube. Y ya está el proceso del Drop. Vamos a martes, ¿crees que salga pa'l sábado? ¿De la otra semana? ¡Ah, pues no! ¡Fucker! ¡Uy! 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 ¿Cómo es? Ahora sí. ¿Qué es mejor? ¿Qué hubo? Fíjame el chinos de vista.